...hacer constar los principios que inspiran la reforma política que mañana se somete a sanción popular. Se trata en primer término de modificar nuestras estructuras políticas con el único fin de acomodarlas a la realidad de España y al pluralismo existente en su base social. No nos mueve para ello ningún afán de gobernar con espectacularidad, ni ningún deseo de protagonismo. No servimos tampoco, y me interesa subrayarlo, intereses de partido por muy respetables que estos sean y lo son para nosotros. Cuando el gobierno se calificó a sí mismo como gestor de la transición política, estaba indicando un estilo, un procedimiento, pero también un servicio. El servicio que se deriva de trabajar en equipo en favor de nuestro pueblo y de nuestro rey. Es evidente, señoras y señores, que todo ha cambiado en esta nación. Desapareció la excepcional figura de Francisco Franco. Surgió en la piel de España en toda su riqueza un pluralismo que tiene que ser aprovechado y canalizado para ser útil a la comunidad. Se están estructurando nuevas fuerzas sociales que deben tener oportunidad de someterse al contraste del voto popular para que puedan aportar su iniciativa al quehacer nacional. Y si esto es así, ¿hemos de asistir impasibles a esta profunda mutación de nuestras relaciones? ¿Es lícito que adoptemos la cómoda postura de contemplar el cambio sin proporcionarle los instrumentos jurídicos y políticos para que sea positivo y creador? Por supuesto que no. Por supuesto que es obligación del gobierno, porque así se lo encomienda la ley, porque así lo demandan ustedes y porque ese es el espíritu de la corona, dar respuestas válidas a todos estos desafíos del momento histórico. Y tenemos la seguridad de que en la España de hoy, la integración plena de todos en la comunidad nacional no puede darse sin libertad política. El procedimiento para ellos es esta ley para la reforma política cuyo destino deben decidir mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!